El origen del manga moderno ocurrió tras la rendición de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Japón entraría en una nueva era ya que el entretenimiento emergió como industria, respondiendo a la necesidad psicológica de evasión ante una cruda posguerra. La falta de recursos de población en general requería de medios baratos de entretenimiento y la industria tokyota de mangas basados en revistas vio surgir competidores. La industria en aquel momento toma un nuevo giro y es mayoritariamente en Osaka, donde emergen dos tipos de mangas. Los primeros eran los producidos para puntos de préstamos. Estos locales consistían en bibliotecas, pero que cada una de ellas producían sus propias historias, hechas por autores locales. Lo más común solían ser revistas recopilatorias con no más de ocho páginas por manga. La segunda y la que ya se haría famosa eran los libros rojos, publicaciones de unas 200 páginas en blanco y negro y cuya portada solía estar coloreada en tres tintas, blanco, negro y rojo. Es la clara percursora de los tomos recopilatorios. Y fue así que poco a poco se fue popularizando en el territorio nipón y en años posteriores en el resto del mundo gracias a la sobreexposición e impacto del anime. Grandes héroes, grandes mundos y grandes historias son algunas de las cosas por las que muchos de nosotros amamos el anime y sus derivados como el manga o las novelas. Pero como medio audiovisual en el mundo tiene un origen y aquí te contamos cuál es el origen de la animación japonesa mejor conocida como anime. No te muevas ni un milímetro porque ya comenzamos. Aparece por primera vez en Japón a principios del siglo XX como forma de hacer frente al gigante Disney. Estos dibujos animados a modo de caricaturas japonesas son la representación en la gran pantalla de muchas de las famosas historias que podemos leer en los mangas o novelas. Se considera que el primer fragmento de imágenes en movimiento realizado en Japón corresponde a Katsudo Shashin o fragmento de Matsudo fechada entre 1907 y 1911. Su descubrimiento tuvo lugar en Kioto en el año 2005 y tan solo tiene una duración de tres segundos y su autoría sigue siendo desconocida. Posteriormente encontramos otro cortometraje llamado Namakura Gatana traducido en español como la espada sin filo. Fue creado por Junichi Kouchi en 1917 y es una animación de cuatro minutos algo más sofisticada. El fragmento fue encontrado en 2008 en una tienda de antigüedades de Osaka. Narra la historia de un samurái que después de comprar una katana se da cuenta de que ésta no tiene filo. Sin embargo estos cortometrajes aún no representaban lo que hoy en día consideramos como estilo anime. Fue más tarde a mediados del siglo XX cuando surgió el anime como estilo en sello propio de la cultura japonesa. Era una forma de representar la adaptación en pantalla del estilo manga de contar historias. La palabra anime es simplemente una adaptación japonesa de la palabra animación. En pocas palabras anime significa animación en nuestro idioma. En los orígenes del anime destaca la productora cinematográfica de animación Estudios Toy. Su primera producción se lanzó en mayo de 1957 y se titulaba Koneko ni Rakugaki. Graffiti de un gatito. Era un corto de 13 minutos de duración. Desde su creación en 1958 los Estudios Toy fueron pioneros en creación e innovación con multitud de producciones aunque no fue hasta 1960 cuando empezó a destacar por trabajos de mejor calidad. Esta compañía influyó al género de forma decisiva posteriormente con producciones como Dragon Ball, El viaje de Chihiro, Massinger Zeta o Caballeros del Zodíaco entre muchas otras más. En esta época hay que destacar la gran influencia del creador Osamu Tezuka considerado por muchos como el dios del manga y el anime. Fue una pieza clave como creativo para la industria impulsando y dando forma notablemente a muchas de las características que hoy en día definen al anime. Entre otras fue el creador de la mítica serie Tetsuwan Atomu, conocida en occidente como Astro Boy. Haciendo un alto recorrido del anime hay que tener en consideración el surgimiento de productoras cinematográficas que no hacían anime, pero sí películas inspiradas en la forma de contar historias del manga. Por ejemplo, los míticos estudios Toho. Uno de sus primeros personajes fue Godzilla en 1954 y su famosa película Godzilla Japón bajo el terror del monstruo. Se dice que crearon al personaje después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki como representación del miedo que la sociedad japonesa sufrió después de la segunda guerra mundial. Y esta fue solo parte de la historia que tuvo que recorrer el anime para hacer lo que conocemos en la actualidad. Pero cuéntanos, ¿tú ya conocías el origen del anime? Si no es así, nos ayudarías dándole like y compartiendo este vídeo a tu amigo Otaku que tampoco lo sabe. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo vídeo. Recuerda que subimos vídeos todos los días. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!